Música Bien, todo el mundo sabe que una vez desplegado un mapa de carreteras no hay un Cristo que sea capaz de volver a montarlo tal como estaba y mucho menos que sea capaz de volver a meterlo en la guantera y esto tiene una razón de ser y es bastante evidente porque doblar papel es un arte y es un arte milenario que se origina precisamente en el mismo lugar y momento en el que alguien consigue realizar papel que es precisamente no en Japón sino en China y a partir de ahí se expande por todo el mundo por el tema de la ruta a la seda sin embargo se expande muy lentamente porque era muy complicado el conocer a alguien que supiera hacer una grulla te explicase cómo hacer una grulla y después acordarte hasta que a mediados del siglo pasado Akira Yoshizawa que todavía sigue con vida realiza o bueno inventa los diagramas Yoshizawa Ranlett los cuales te explican gráficamente todos los pasos para realizar una figura y además no solo eso sino que sistematiza todo el tema del doblado de forma que de las 11.500 creaciones que tiene este hombre todavía todas ellas se pueden hacer a partir de una de estas cuatro bases y además sin saber japonés lo cual es toda una bendición pero justo 10 años más tarde no mucho más tarde se expandió de tal manera que al otro lado del charco se creó una escuela que no tuvo nada que ver con la original donde prima el hiperrealismo en respuesta a eso el propio Yoshizawa dijo bueno vamos a hacer las cosas como técnicamente más difíciles con pliegues curvos con que se hace mojando el papel y después dejándolo secar un jaleo pero bueno el asunto es que una cosa era muy complicada de hacer por el hiperrealismo otra cosa muy complicada por la técnica así que surge el origami puro que dice bueno vamos a hacer una figura con los mínimos dobleces posibles y que aún así se reconozca esto es técnicamente fácil pero conceptualmente difícil y pronto alguien se dio cuenta con una sola hoja yo no puedo hacer mucha cosa así que vamos a hacer elementos muy sencillos y que después se puedan combinar para lograr temas muy difíciles como por ejemplo el origami geométrico lo cual también es una bendición para la poca gente que todavía se dedica a la geometría porque una cosa es tener un penteicosaedro entrelazado y otra cosa es tenerlo en la mano y decir hostia si por aquí tiene un eje de simetría también para la gente que se dedica a las teselaciones que son las cinco personas en el mundo también les viene muy bien porque una cosa es pensar mentalmente si un elemento se puede convertir en un mosaico y otra cosa es crearlo en un papel y después hacer unos 40 iguales y juntarlos pero no todo trata de matemáticas estos señores que son chinos y son refugiados se aburrían tanto en su campo de refugiados que con los billetes que les sobraban de moneda china que monetariamente no valían una mierda pero eran de muy buen papel crearon el origami gondilventure en cuestión de meses alguien dijo ¡eh! yo tengo dólares así que vamos a hacer origami con billetes de banco pero el asunto más complicado y el que tiene más gracia es el origami inverso que consiste en coger una figura con copyright hecha por un maestro y decir bueno, vamos a hallar cómo lo has hecho esto que parece muy difícil realmente lo es no es más que un juego de buscar puntos en un plano y las distancias relativas entre ellas esto es lo que en matemáticas se conoce como grafos ¿y por qué se estudian en matemáticas los grafos? entre otras cosas porque para poder colapsar una superficie de la forma más compacta posible que es lo que veis a la derecha eso es realmente lo que hacemos cuando doblamos un mapa colapsamos una estructura que es una cuadrícula de m filas por n columnas que ya tiene unos dobleces prefijados y la colapsamos en la superficie que es una única celda así que, por ejemplo un mapa de una fila por tres columnas se puede doblar de seis formas y un mapa de dos filas por dos columnas de ocho formas esto está muy bien pero los mapas realmente cuando no son así sino que son más grandes mapas de dos por seis se puede doblar de diez mil quinientas doce formas esto, claro, cuando hay pocos parece muy bien pero como esto es una fórmula exponencial enseguida se va de madre así que realmente cuando tenemos un mapa de verdad como por ejemplo un mapa de dos por cinco se puede doblar de mil novecientos ochenta formas diferentes y un mapa del metro de Londres que es muy típico se puede doblar de un millón setecientos ochenta o mil ochocientos mil así que, por eso cuando uno despliega un mapa y no está muy atento a cómo estaba originalmente no hay un cristo que se puede pasar cuarenta años y no volver a colocarlo en la forma original así que alguien dijo vamos a hacer mapas flexibles y alguien dijo ¿para qué sirven los mapas cuando tenemos GPS? porque lo importante no es que los mapas sean de papel sino que te lleven a donde quieres llegar aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!